Al conversar está en el teléfono la señora Laura Liliana Salgado. Ella es prima de Adán de Jesús Ortiz, el joven que circulaba en una camioneta, un trabajador de una empresa panificadora, y le tocó la mala suerte de pasar sobre el charco de gasolina que se había reunido a lo largo de varias horas en el Tajo de Santana, en el paso subterráneo, este que se usa ahí para librar el boulevard aeropuerto, que es muy usado por muchas personas, aunque no es propiamente un paso a desnivel en forma, y explotó al momento de pasar su camioneta, se provocó la explosión. Protección Civil de León ha dicho que de alguna manera el vehículo que conducía a Adán fue lo que provocó la ignición de la gasolina. Él resultó herido por quemaduras, sobre todo en vías respiratorias, que hacen su situación muy delicada. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra Adán? ¿Qué saben de él? Pues la verdad, muy grave, cada día más grave desde el domingo. Cada vez está más delicado. Ya en la mañana hablamos con la doctora, encargada de terapia intensiva, y pues cada vez está más delicado. Él está en Salamanca, ¿verdad? No, él no está en Salamanca. Yo no sé de dónde sacó eso, un medio de comunicación. Ah, no está en Salamanca, ¿no? No está en Salamanca. Correcto. Se sacó un medio de comunicación que la verdad, no sé, nunca se ha entrevistado con nosotros, nunca ha venido aquí. Y este, no sé de dónde sacaron esa información. Él sigue aquí en la T21. Bueno, muy delicado, cada vez se complica más. Este, está su ventiladora, todo lo que da, trabajando al 100%, sus riñones ya están muy mal, todo su sistema cardiovascular ya está también ya comprometido, necesitamos sangre, nos están pidiendo dos donadores de sangre, necesitan plasma diarios. Desde ayer estamos donando, porque le están poniendo unidades de plasma, y pues está muy malito, muy, muy malito. Y bueno, hemos tenido noticias, señora, bueno, la verdad es que le deseamos lo mejor, si es posible que se recupere. Hemos tenido noticias de que había reportes muy, muy temprano de que olía gasolina en la zona, que se hicieron llamadas a protección civil, que estas no obtuvieron ninguna respuesta. Así es, tenemos conocimiento de que hubo este, llamados, que olía mucha cerveza, ah, perdón, a gasolina. A gasolina, perdón, que olor a gasolina, que esto se podía haber prevenido, y no hicieron nada las autoridades. Entonces, sí, esto se pudo haber prevenido, como muchos accidentes, esto se podía haber prevenido. Bloquear el paso por ahí, por ejemplo. ¿Ese era el camino que él tomaba habitualmente? ¿Iba al trabajo? ¿Estaba ya trabajando? Sí, ese es el camino que toman muchas unidades de la empresa. Ese es el camino que ellos recorren. Así como muchas familias, así como la familia de Rafa, que fue el que ayudó a mi primo, que los acudió. Así como él y como muchas otras familias, como mismos trabajadores de bimbo, así es, es el trayecto. ¿Han tenido ustedes alguna comunicación con las autoridades? ¿Les han hablado? ¿Han estado pendientes de la situación? Con nadie. El viernes vino la PGR, el jueves vino la PGR, perdón, a las 10 de la noche, no se ha hecho presente nadie más, de ninguno de los tres niveles. Y Protección Civil, Protección Civil en León ha dicho prácticamente como si él tuviera la responsabilidad. Sí, o sea, la empresa se ha hecho presente como su trabajador, como su empleado, nos ha apoyado el sindicato de bimbo. O sea, nosotros no tenemos, ahora sí que, queja por parte de la empresa ni bueno. Está el apoyo, el seguro, la P21, que aquí sigue mi primo, que no ha salido de aquí, que es imposible moverlo porque se pone en riesgo su vida. Por parte de las autoridades del Seguro Social, aquí se ha atendido mi primo. Por parte de una autoridad externa, municipal, estatal, federal, nadie se ha hecho presente. Porque su primo es una víctima de un delito. ¿Perdón? Es una víctima colateral de un delito que se cometió ahí, que es el robo de combustible y estas secuelas. El robo de combustible, que sabemos que Pemex tiene su sistema para saber si hay fugas, que tiene que tener cuidado con esos ductos y que no se hizo responsable. Entonces, hay un reporte ciudadano de que hay fugas, que tienen dolores impresionantes, fuga de gasolina y que las autoridades municipales, protección civil, no acude ni en tiempo ni en forma y ponen peligro también a todos los vecinos. Y ahí, pues bueno, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Que fue un descuido de las autoridades? Claro que lo es. ¿Y que no lo reconocen? ¿Ustedes no tienen intenciones de emprender algún tipo de acciones legales? Se va a hacer en su momento. Ahorita queremos, claro que queremos justicia para Adán. Porque nuestro gobierno es corrupto, claro que lo es. Claro que ellos sabían de lo que estaba pasando y que las autoridades digan que no hubo lesionados. Digo, un hombre se está debatiendo entre la vida y la muerte. Una familia está angustiada y que estamos a punto de perder a un ser humano, claro. Que en cualquier momento se puede morir y que estamos angustiadísimos, claro. Ahorita están concentrados en... Las autoridades digan que no hubo lesionado, bueno, eso es una mentira y una falta de respeto para toda la familia. Claro. Entonces, estamos esperando que las autoridades hagan, tomen cartas en el asunto. Si no lo hacen, pues bueno, tendremos que tomar, ahora sí que las medidas necesarias para hacer justicia para Adán. ¿Qué pide la familia justicia para Adán? Que ya no haya más personas, que no se pongan en riesgo las tiras de otros ciudadanos. Nosotros definitivamente, si nos tenemos que poner alguna demanda en su momento, la pondremos. Ahorita estamos apoyando a Adán, todos somos Adán. Nuestro castaje que hicimos, todos somos Adán, todos le estamos mandando fuerzas y oraciones a Adán. No queremos que nos dejen, no queremos que se vayan, todos somos Adán. ¿Vecinos de la zona se están uniendo a esto? ¿A apoyar? ¿Vecinos de ustedes, de la zona que utilizaban el paso, se han solidarizado? Y solo vino Rafa, el chico que lo ayudó. El chico que lo ayudó, que lo conocía. No lo conocía. No lo conocía. No lo conocía. Entonces, él entró ahí un poco también con... La zona que iba pasando, que también ayudó a otra persona a puchar su carro que se les apagaba. No fue una persona que no conocía a Adán. Correcto. Mencionaba que necesitaba sangre. Grabaron los videos que subieron a las redes sociales. Nadie se conocía a nadie. Todos lo hicieron por... ¿Solidaridad? Por solidaridad. De hecho, la patrulla que llegó ahí al momento, no quiso ayudar a Adán porque dijo, tengo que desviar y tengo que evacuar. Llévenselo ustedes, hagan lo que puedan por él. Nosotros no podemos ayudarlos. La patrulla de tránsito. ¿Qué patrulla fue? Fue una patrulla, no fue ni tránsito. Fue una patrulla. ¿Qué patrulla fue? Bueno, se dice Rafa que fue el testigo presencial, que en ningún momento llamaron al 911 y que el 911 no contestaba, que tardaron como 40 minutos en encontrar una ambulancia y que se le atravesaron a la ambulancia y dijeron, y aquí llevamos a una persona quemada por lo de la explosión. Pues tenemos que ir allá a apoyar. Oye, te estoy diciendo que aquí traemos una, llévate a esta. Ahorita mandan a otras por los demás. Pero las cosas fueron muy rápido. Y que las autoridades digan que no hay lesionados. Sí, sí hay un lesionado. Sí, hay lesionados y no se reaccionó a tiempo para ayudarlos. ¿Perdón? Y no se reaccionó a tiempo con toda la oportunidad para ayudarlos. Exacto. Me decía que necesitaban sangre. ¿Me quiere comentar más por si hay alguna gente que quiera ir a donar? Pues la verdad, las personas que quieran donar, apoyar, solidaridad con la familia, tendrían que estar aquí en la T21, la conocía como el INSS de San Miguel, a las 6 de la mañana, y que digan que vienen a donar para Adán de Jesús Troncos Ortiz, que está en terapia intensiva, en la cama 3. Sin importar el tipo de sangre, ¿verdad? Traer su IFE, tienen que ser mayor de edad. Muy bien. Pues les agradecería mucho que nos apoyen con eso, ya que las autoridades nos han dejado solos. Hacemos un llamado a la sociedad civil para que nos apoyen, por favor. Pemex tampoco se ha hecho presente. ¿Perdón? Pemex tampoco se ha hecho presente. No, Pemex tampoco. Serían también los principales responsables de esto. Exacto, Pemex son los responsables. Señora Liliana, le agradezco mucho que en medio de este dolor, esta preocupación y esta consternación nos haya platicado brevemente la situación. Y estamos pendientes de lo que ocurra para darle seguimiento y para no dejarlos solos también. Muchísimas gracias. Y Adán sigue aquí en León. En León, en la T21. Por favor, en la ciudad de León, apóyennos y todos somos Adán. Y quienes quieran donar sangre temprano, 6 de la mañana, en la T21, me dijo, en San Miguel. T21 de San Miguel. Con una credencial del IFE y mayores de edad. Muchísimas gracias y buenas tardes, un abrazo. Gracias a ustedes, buenas tardes.